Música Dibujar, pintar, nuevas técnicas, pintar en acuarela Hacer los gatitos ¿Los gatitos? ¿Te gustó? Sí Esta es la de acuarela, esta es mi, me gustó Estamos presentando lo que es la exposición Reencuentro con Pepo Que nos ayuda a reconocer el recorrido que tuvo Pepo Para convertirse en el gran ilustrado que nosotros conocemos Música Estamos haciendo un taller de acuarela Donde quienes participan están aprendiendo dos técnicas básicas de acuarela Con lo que puedan poder pintar todo lo que ellos quieran Y hemos hecho este taller ya tres veces Porque por lo visto le ha gustado mucho a la gente Lo encuentro fantástico Yo asistí porque traje a mi hijo de cinco años A él le encanta dibujar Y la verdad que lo pasa genial Comparte con más niños Los talleristas que asisten Son personas que saben su oficio Entonces entregan tips, consejos Para que los niños puedan ir dibujando y desarrollando este bello arte de mejor manera Mis hijos vinieron los dos, se entretuvieron mucho Y por mi parte conocí un poco más de Condorito De la historia, de la historia del creador Y para ellos también Porque no lo conocían así que también Se van súper contentos Esa energía y el apoyo familiar Es lo que a Pepo le funcionó para tener éxito Y esperamos también que a estos niños también les sirven ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!